Bridal March Paso 1 Do Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Anular Meñique Paso 2 Fa Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Paso 3 Fa Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Paso 4 Paso 4 Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Paso 5 Do Mano izquierda Índice Corazón Corazón Anular Anular Mano derecha Mano derecha Índice Corazón Anular Meñique Paso 6 Sol Mano izquierda Índice Corazón Anular Paso 7 Paso 7 Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 8 Mano izquierda Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Paso 9 Do Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Anular Meñique Corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!